Hola hermosas, hoy les mostraré algunos diseños de blazers sin manga, espero les gusten. Los blazers sin manga le dan un toque formal y elegante a tu outfit. Este diseño de blazers se puede combinar con faldas, pantalones y shorts. En algunos blazers se pueden apreciar diferentes diseños de estampados como el de lunares, pata de gallo, animal print, cuadros, etc. Puedes usar un top de cuello alto en color beige, un blazer sin manga en color verde olivo y un pantalón en color negro. También puedes combinar un top blanco, un blazer sin mangas en color azul eléctrico y unos shorts de cuero en color negro. Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias!